La típica puerta que da el sótano, en la típica casa americana. Pues no, me como mis palabras, no es un sótano, es como una especie de hueco, armario. Una pared secreta, tío. Una pared falsa. Queda un sótano, vale, entonces sí, entonces sí. Era bastante obvio, quiero decir, es un hueco. No, 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 no. Ahí está. Fotografía, el trampero y fotos de Becky. ¿Recuerdais que estábamos sacándonos fotografías cuando estábamos hablando con la diuda del cementerio? El del cementerio. ¿Qué narices? ¿Son archivos de audio? Tiene el teléfono pinchado, tiene el teléfono pinchado, tiene el teléfono pinchado, tiene el teléfono pinchado, llega el coche. Es que va a ser un marrón, tío, va a ser un marrón esto. Va a ser un marrón, es que si salíamos huyamos nos iba a pillar. Vamos a llamar a Felicity primero. Felicity Graves. Vamos, 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 cójalo. Felicity. 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 Mierda. Juanísimo. Joder, Felicity, colega. Vamos. Ventana. Qué mal lo veo. Qué mal lo veo para Felicity, eh. Lo veo muy mal. Lo veo muy mal, eh, para Felicity, os lo digo. No sé yo si saldrá de esta. Vale, es una pena, porque en esta parte final, quiero decir, hay mucha acción, pero se corta. Te corta mucho la acción, te corta mucho el rollo, ¿sabes? Entonces es como si estuviera, sabéis, uniendo cabos, y eso hace que te corte un pelín la acción. Venga, tío, ¿en serio? Tampoco pensamos nosotros que cuando llegáramos... Bueno, no sé, no sé. No sé. Uf, ya puedes correr. Ya puedes correr. Es que yo cuando llamé a Felicity, no pensaba que íbamos a hacerle esa canallada de que sonara el móvil estando, eh... Estando Simon delante, ¿sabéis? Aquí la gente 609. Simon es el trampero. Repito, Simon Hillary es el trampero. Estoy en su casa. Voy a entrar. Pues corre. Ya puedes correr. ¡Alto! ¡No se mueva! No. Se mueva. Vaya. Me ha pillado. Vamos a intentar tranquilizarlo. No. Ha conseguido lo que quería. Usted no sabe lo que quiero. Quería vengarse de la gente que le hizo daño. ¿Y Johnny? Él no tenía que haber cargado con la culpa. Tira el cuchillo. Entréguese. Confiese y todo habrá acabado. Ha conseguido lo que quería. No, detective Marnie. Lo que queríamos era un futuro. Nunca lo tuvimos. Y gracias a usted, nunca lo tendremos. ¿Qué ocurrió? No sé. Una situación un poco extraña, ¿no? Esa, ¿no? ¡Alto! Espere, espere, espere. No dispare. ¡Esa puta loca! Intenta matarme. ¿En serio? ¡De rodillas ya! ¡Por favor! ¡Por favor, arréstema! ¡Está loca! ¡Es Simon! ¡Es un mentiroso! ¡Él es el trampero y va a matarme! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Pero tío! ¡Misima! ¡Esa es mi chica! ¡Esa es mi chica! Becky escondió la verdad sobre su disputa con Calvary. Como sospechaba de Becky, felicítese con la escena del crimen para buscar pistas. Ya veis todo el rollo, ¿eh? Simplemente porque... Que tampoco pensábamos que era eso. Simplemente decidimos esa lección pero no sabíamos que realmente habíamos hecho eso. Becky trajo a Simon al bar. Felicitos escondiendo el sótano de Simon. Simon la atrapó. Vale. Y ahora supongo que por supuesto... Fin. La detective Becky Marnie ha estado investigando a Hillary por su relación con el crimen del detective Jack Calvary. Simon Hillary, un médico forense que trabaja con el departamento de policía local, ha sido arrestado. Según los archivos que nos ha enviado una fuente anónima del cuerpo de policía, la detective Marnie estuvo implicada en los famosos asesinatos del trampero de 2012, antes atribuidos a Jonathan Finn. La policía considera que esta información no es más que una calumnia. Hay una investigación en curso. El sargento Riggs ha hecho unas breves declaraciones a la prensa hace unos instantes. Esas notas que se filtran a la prensa, para que no den mucha guerra a la prensa, entonces la propia policía suelta alguna perla por ahí, deja caer alguna cosilla. El grupo de policía le está muy agradecido a la detective Marnie. Gracias a su continuo esfuerzo, el trampero se enfrentará a la justicia. Nunca sospechamos de Simon Hillary. Nos engañó a todos. Bueno, a todos no. A mi compañera no. ¿Conoce a un tipo llamado Simon Hillary? No dice nada, ¿eh? ¿Puede decirme qué estaba haciendo en casa de Simon Hillary? Estaba buscando la verdad. La policía no. Alguien tenía que hacer lo correcto. ¿Hay algo más que quiera añadir sobre Alan Jones? Solo me arrepiento de no haber atrapado a esa cabrona hace cinco años. Cuéntenos, señor Jones, por qué lo hizo. No dicen nada, tío. Curioso, ¿eh? Curioso como... Termina la historia, pero te deja lagunas. Es que es curioso. Supongo que esto, obviamente, está hecho para que lo rejuegues. Para que lo vuelvas a rejugar todo y... Lo vuelvas a rejugar y seguramente encontrarás otro final, ¿no? Según cambiando tus decisiones, obviamente. Si juegas de la misma manera, terminas de la misma manera. Pero si cambias pequeñas cosillas, pues puede que el final a lo mejor sea algo diferente. Muy curioso como Finn no dijo absolutamente nada y como Jones, Simon, no abrió la boca. Es que no dijeron nada en absoluto. Y eso es algo muy, muy, muy curioso, ¿eh? Muy curioso. O sea que seguramente la historia cambiará, supongo, por supuesto, si alteras diferentes situaciones, si alteras diferentes momentos, decisiones a lo largo de esta historia. Pues bueno, gente, hasta aquí este Intenciones Ocultas. Parece que el título ahora cobra bastante, bastante más sentido. Intenciones Ocultas. ¿Por qué hicieron eso? Realmente no sabemos por qué hicieron eso. El título ahora, ahora que lo pienso, tiene muchísimo más sentido una vez que lo terminamos. Porque sí, sabemos que el asesino es Simon, el asesino es... Adam. Pero... ¿Cuáles son las intenciones? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué es curioso, tío? Es muy curioso. Y te deja ahí con el come-come, que por supuesto... A lo mejor, puede que a lo mejor tengas que acabarlo varias veces. Porque el juego realmente, ¿cuánto puede haber durado? Dos horas, dos horas y pico. Es muy, muy cortito. Puede que a lo mejor... Que esté hecho, obviamente, para que lo juegues varias veces. Bueno, da igual. De momento, esta va a ser nuestra primera partida. Puede que a lo mejor, más adelante, pues a lo mejor voy a jugarlo con alguna otra historia diferente. Pero... La historia, personalmente, me ha gustado mucho. Mucho. Es un auténtico thriller. Una historia policíaca al cien por cien. Muy interesante. Con unos personajes muy definidos. Realmente es lo que brilla. Lo cierto es que, jugablemente, el juego es lo que es. Solamente interactuamos, ¿no? Utilizando PlayLink. Ya sabes, utilizando nuestro teléfono móvil, en nuestro caso, en mi caso, el teléfono móvil o la tablet. Y, realmente, solamente elegir una u otra. Se trata como de una especie de aventura gráfica muy, muy limitada. Jugablemente es súper limitado. Y esto hace que, por supuesto, no sea un juego para todo el mundo. Estoy seguro que a este juego a muchísima gente no le va a hacer ninguna gracia. Porque no tiene absolutamente nada de acción. No tienes ningún tipo de control. Solamente se trata de... A una esquina a otra, básicamente. Es eso. Pero, a mí, yo juego cualquier tipo de juego. Que vaya conmigo. Y yo no tengo ningún problema. Pero entendería, entiendo que esto, pues a mucha gente no le interese, ¿no? Como esa es... Esta nueva ola, por decirlo de alguna manera. Estas pseudo-aventuras gráficas que tenemos todos en mente. Y que, realmente, pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, Life is Strange, cosillas así, ¿no? A lo mejor la jugabilidad es mínima. Y se basa todo en la interactuación con los personajes. Y, sobre todo, tomar decisiones. Y dejarse llevar por una historia. Me parece que, como primera toma de contacto con este tipo de juegos, con el PlayLink. Ha sido más que satisfactoria. Porque, personalmente, como digo, me parece una historia adulta. Me parece una historia muy, muy interesante. Me parece una historia, pues, que da mucho de sí. A lo mejor, el resto de juegos, pues, que tienen otro enfoque. Pues, ya a lo mejor no va mucho conmigo. Pero, la primera toma de contacto con este PlayLink. Os digo que ha sido muy satisfactoria. Sobre todo, porque detrás, ¿no? Está gente, pues, tan interesante como la gente de Supermassive Games. Que son los creadores de ese espectacular Until Dawn. Y, como eso, como os comentaba al inicio. Pues, digamos que tienen ciertos paralelismos, ¿no? En el apartado gráfico. Aunque, en el tema técnico, entiendo que no llega al nivel, en mi opinión, de ese Until Dawn. Pero se ve estupendamente. Grandísimo trabajo de actores de doblaje. Técnicamente luce muy, muy, muy bien. La única pega que es cortito. Porque es un juego que realmente puede durar dos horas y pico. No creo que llegue a tres horas. Y, por supuesto, que está enfocado a un tipo de jugador. Esto no es para todo el mundo, en absoluto. Pero, si te gusta una buena historia y quieres pasar un par de una tarde entretenida. Me parece perfecto este Intenciones Ocultas. O sea que, puede que en un futuro hagamos otra segunda vuelta, ¿no? A ver si intentamos cambiar un poco la historia. Pero ha sido un placer, de verdad. Disfrutar de vuestra compañía. Ha sido un verdadero placer, pues, el disfrutar de este Intenciones Ocultas con todos vosotros. Vamos a saltar a ver si aparece alguna cosilla más. No. No, no aparece nada más. Como os digo, ha sido un placer, de verdad, el compartir con vosotros este Intenciones Ocultas. Un placer, pues, el disfrutar de vuestra compañía. Espero que hayáis pasado un buen rato a lo largo de estos capítulos. Si ese ha sido, por favor, no dudéis en dar un buen like. Que, como siempre digo, ayuda muchísimo al canal. Además, en la situación en la que se encuentra YouTube ahora mismo. Y a vosotros no os cuesta nada, ya que es un click. Si os ha gustado la serie, por favor, en comentarios. Vuestro feedback, como siempre, importantísimo. Y nos vemos con próximas historias aquí en el canal. Sin más. Like y favor si os gustó. Dislike si nos gustó. Pueden comentaros lo que queráis. Y nos vemos de nuevo con próximas aventuras. Un saludo para todos. Paz. Cuidaos. Paz. 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 Paz.